¿Cómo menciona la discusión en el bloque? Bueno, es un debate interno muy interesante y sano para representar esta época después de haber ganado la elección con los actores que hoy estamos en la provincia trabajando con Horacio, dialogando con Patricia Bullrich. Yo veo mucho protagonismo de los intendentes en esta etapa especialmente de los que aquel día de junio de este año fuimos a la NUS y acompañamos a Horacio de Alcolo. Hicimos una campaña contra todos los pronósticos muy aguerrida primero porque hubo una primaria que fue atractiva y competitiva y salió bien porque agrandó el espacio contra muchos que decían, no hay que competir, hagamos una lista única creo que estuvo buena, dos candidatos de futuro, distintos, complementarios Colo y Manes y nos mejoró la primaria y me parece que está bueno que el radicalismo esté empoderado. En ese sentido nosotros apoyamos esta idea de una primaria y también la primaria en el marco de ese laburo que hicimos con la RETA con el Colo muy conectado con el territorio y con nosotros creo que en muchos distritos logramos en muy poco tiempo que el Colo se posicionara mucho mejor con sus propuestas, con su nivel de conocimiento así que me parece que ahora hay que reflejar eso en los espacios institucionales que son consecuencia de la elección así que me imagino en los bloques, por ejemplo, en el caso del Senado que eso se debería ver reflejado en la conducción del bloque del Senado. Sí, hay una disputa ahí ahora abierta, digamos, por el tema de la presidencia de los bloques de la vicepresidencia de la Cámara o la pelea por la Cámara de Diputados, etc. Digamos, ¿cómo se está trabajando eso y cómo crees vos que se va a complementar eso? Se trabaja con diálogo porque esta diversidad que a nosotros nos nutre y nos mejora requiere de buscar los equilibrios para que todos estén y estemos representados. Sí creo que el bloque del Senado lo tiene que conducir alguien y un equipo pero especialmente alguien que responda a esta lógica a esta nueva lógica de los actores de hoy del PRO en la Provincia de Buenos Aires y puntualmente a los intendentes que acompañamos a Horacio y que además ganamos las elecciones no solo en la provincia sino también en nuestros distritos y en nuestras secciones electorales. Así que en base a ese análisis es que tiene que salir como propuesta una conducción y equilibrios también con la Cámara de Diputados con el Foro de Intendentes y con el partido porque también tenemos que reformular el PRO para el año que viene. Pero desde el punto de vista del bloque del Senado espero que la realidad que se plasme es un equipo fuerte con una conducción que sea reflejo de lo que pasó en la elección. Gracias. Gracias. Gracias.